Amauris Domínguez, gerente de habitaciones en el Belief Collection Marien Puerto Plata, es uno entre más de medio millón de dominicanos que consiguió empleo durante el gobierno de Danilo Medina. Comencé trabajando en una cancha de tenis desde muy pequeño, me desarrollé estudiando idiomas en ese momento y esto me ha permitido crecer dentro de la hotelería. Yo soy el gerente de habitaciones, encargo de asegurarme a través del departamento de mantenimiento y limpieza de que cuando el cliente llegue al hotel tenga una habitación en perfectas condiciones. Yo también, aparte de esto, tengo un instituto en donde doy clases de turismo y de hotelería. En ese instituto enseñamos a los jóvenes y a los adolescentes de cómo prepararse y cómo incursionar en el área de la hotelería, básicamente. Esto me permite estar mucho más tranquilo porque tengo de dónde sostener mi familia. Me gusta la hotelería y por eso trabajo en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!